Bueno, yo quería decir también que cuando se menciona esa entrevista del FBI, donde Anacacho, creo que fue el día 9 de junio, declaró que no había tenido dos relaciones sexuales. Ella, en una entrevista posterior, es que ella llama para decir que sí había tenido dos relaciones sexuales esa noche y también arregló algo que había dicho, que había dicho que nunca había utilizado drogas y aceptó al FBI luego que había mentido, que sí había utilizado drogas y describió... Sí, puede tener una explicación y yo me sospecho cuál es. Al momento que ella hizo la entrevista, todavía ella estaba casada con Ametalí, que iba a admitir un adulterio, si estaba en el proceso de divorcio, le hubiera regalado la boleta para que Ametalí se divorciara por adulterio. Bueno, pero parece que ya hoy el fiscal general Obdulio Meléndez no aguantó más y decidió hablar. Cinco minutos después de Anacacho haber hablado en esta emisora, el fiscal habló, así que vamos a escucharlo. ¿Anacacho sigue siendo sospechosa? Pues claro que sí. ¿De asesinato? Óyeme, óyeme. ¿De asesinato? ¿De asesinato? Y no solamente sigue siendo sospechosa. Te tengo que decir algo, ¿verdad? Bien superficialmente. Nosotros tenemos evidencia contra ella. Fíjate, ¿ya sabe quién mató a su hijo? Yo te digo que ella estaba allí y nosotros tenemos pruebas que la incriminan en el delito que estamos investigando. Ella tuvo que llamar el 28 de junio al FBI y admitirle que le mintieron dos cosas. En que no fue alcohol esa noche y en que no tuvo relaciones sexuales esa noche. Y el 28 de junio llamó al FBI y le digo, mire, yo mentí en cuanto a la entrevista del 10 de junio. No les dije, le dije esto y esto y eso es falso. Eso está bien. Eso nosotros lo tenemos. ¿Y por qué no le radican? Porque nosotros... ¿Radícanle? Porque nosotros no podemos actuar bajo presiones de nadie, Rubén. Este caso es muy importante para nosotros someterlo con pruebas que no podamos probarlo más allá de dudas razonables. Nadie nos va a presionar. Nos vamos a someter cuando estemos preparados. La evidencia que usted tiene, ¿vinculan a Ana Cacho directamente con el asesinato o con algún otro delito cometido? El Ministerio Público, el Departamento de Justicia, tiene evidencia que elimina a la señora Cacho en los hechos delictivos, entre paréntesis, un asesinato que estamos investigando y que existe esa evidencia. Y le dije también a la pregunta de Aya Portero, ¿por qué no se radica en 12 casos? Nada más porque una cosa es tener evidencia discriminatoria y otra cosa es tener evidencia suficiente para poder probar los cargos más allá de dudas razonables. En cualquier caso donde se asesina una persona y usted está presente y a cargo de donde se asesinó la persona, encima de eso, la explicación que da a la primera persona que le lleva el herido. Eso nada más, en cualquier caso, no lo estoy hablando de este, hace a la persona sospechosa. El jueguito de los abogados de que radique el caso flojo para que después se caiga y nosotros entonces asumir la responsabilidad, ese juego no lo vamos a jugar. Hay un pacto de silencio entre las personas que estuvieron en la casa esa noche. ¿Sí? Sí. Ahí lo vieron, parece que se les va la vida el Departamento de Justicia con este caso del niño Lorenzo. Oye, Pedro, ¿qué te parece? ¿El fiscal dijo cosas que no se debieron haber dicho o ahí está planteado para que ustedes en sus casas, en los programas, sigamos haciendo conjeturas? Mire, don Obdulio, discúlpeme, ¿verdad? Porque desde el año pasado estoy escuchando el cuento del lobo. Ahí viene, ahí viene, ahí viene. Y yo no veo absolutamente nada. Inclusive, usted alega ahí que si usted presenta el caso, posiblemente un abogado le va a refutar y se le va a caer. Yo lo que quiero saber es, ¿cómo es posible que durante todos estos meses que el Departamento de Justicia ha dicho que tiene una prueba contundente, robusta, ¿cómo es posible que no hayan radicado cargo? Radiquen, vamos, tiren, tiren, pero tiren y prueben, porque por tirar todo el mundo tira. Ahora, ¿cómo lo van a probar? Y si le tienen miedo algún tecnicismo de algún abogado que los coja ahí en pifia, ahí es que está el problemita. He escuchado ya ese relato. A lo mejor lo que usted tiene son teorías de mucha gente que ha hablado y posiblemente doña Ana Cacho se sienta allí y le dice cuatro embustes y aquí no ha pasado nada. No va a ocurrir nada. Ahora, de que usted diga desde el principio de que la señora es sospechosa, oiga, aclárele eso al pueblo de Puerto Rico, porque si llega a ser doña Mary, la caricortá del barrio Urutungo de Ajunta, a lo mejor ya estuviese hasta presa, pero como es Ana Cacho, hay que tener mucho cuidado porque aquí hay billetes y posiblemente vamos a perder más de lo que nosotros vayamos a presentar. Así que yo, usted, mire, no ofrezca más conferencias de prensa porque yo creo que en el día de hoy, para mí, y en mi opinión, hicieron el ridículo. Yo concuerdo con Pedro, yo estuve allí. Para hablar acerca de eso también, hoy salió información reveladora que Ana Cacho había mentido a la FBI en el uso de sustancias controladas y además en el asunto de las relaciones sexuales. ¿Dónde queda Ana Cacho parada entonces ahora? Porque le mintió a las autoridades federales, las autoridades que aparentemente ponen a temblar a muchas personas. Bueno, me parece que las autoridades federales en este caso no tienen jurisdicción. Entonces, ellos estaban dando una cooperación, enviándole los documentos de la declaración de Ana Cacho al Departamento de Justicia Local. Pero Leo, aparte de eso, ¿qué tiene que ver una relación sexual en cuatro palos? O sea, tiene que ver si fue la noche de los hechos y fue... Bueno, quiere decir que había una persona allí o pudo haber estado... ¿Y en qué condiciones estaba ella para no darse cuenta de lo que allí pasó? Lo que pasa es que unos días después le hicieron una prueba de topaje de pelo a Ana Cacho y salió negativo a droga. Si estaba allí y se dio dos o tres palos, yo estoy seguro que dejaba. El amor se los dio. Que ella compartió con alguien afuera y se dio dos o tres palos quizás. Que ella compartió con alguien que fue y la visitó y se fue, pero no tuvo relación sexual ahí. Yo lo puedo creer también. Ahora, de que tuvo relación sexual y no lo puso admitir al principio, le iba a regalar esa baraja a Meta Lee que estaban peleándose como gato. Pero mi gato, pero mi gato, la discusión va a continuar. Tenemos que hacer una pausa, Paco, rapidito. Bueno, yo... Decirón a la justicia. Está bien, continuamos, porque si no... Bueno, pues al regreso de la pausa seguimos discutiendo todo esto. Definitivamente estamos dando candela a Saudi. ¿Qué tenemos? Ay, al regreso de la pausa me cogiste de sorpresa, señores. Permítame un momento. Pero, ¿saben, se acuerdan de Heidi Maddy, la muchacha que estuvo con Laura Hernández en la prisión en Santo Domingo, hace tres años y pico, que estuvo, cumplió tres años y medio en cárcel, ¿saben qué? Habla con Dando Candela y nos cuenta qué ha pasado con su vida. ¿Habrá cambiado de pensar de allá para acá? Pedro. Atención, Margarita Colón, tú que escribiste en el Facebook que no teníamos nada. Pues prepárate, mamita, porque aquí hay un científico forense que va a aclarar mucho sobre el caso del niño Lorenzo, inclusive las cámaras que estaban en un poste y en una pared. Prepárate, Margarita Colón. Obdulio, grave. Vamos a una pausa. Esto es Dando Candela, Ford. Que le morda. Sí, que Margarita dudando. Prepárese, porque un científico forense ha revelado unas cuantas cosas, detalles bien importantes de la muerte del niño Lorenzo. Él ha tratado de reconstruir la escena, porque aparentemente hay cosas que todavía no se han tocado. Y precisamente él va a hablar sobre eso. Hay una teoría que yo creo que se debe discutir aquí y yo creo que él nos va a arrojar luz sobre esto. También, señores, miren, tan reciente como la semana pasada, Pepo Freire habló de unas cámaras. Él habló que aparentemente había uno en un poste, hubo un zángano que fue allá a buscarla, pero mira, ya las cámaras las arrancaron negros. No las busques. Las cámaras las trajeron aquí al canal y nosotros tuvimos contacto con ellas. Y tenemos fotos. Y hoy se les va a mostrar esas cámaras para que usted las vea y sepa cuáles eran las que estaban enganchadas, tanto en un poste como en una pared. Todo eso aquí en Dando Candela. Interesantísimo por demás.